El ex-candidato alcalde en el municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, el doctor Domingo Payero Lora, ex-candidato a la alcaldía por el partido de la Liberación Dominicana, acaba de renunciar a las filas del PLD, pasa al partido revolucionario moderno, amigas y amigos, pasa al PRM, el ex-candidato, repetimos, alcalde del PLD en el municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, y se va con parte de su equipo político. Repetimos, el doctor Domingo Payero Lora, ex-miembro del Comité Central, ex-gobernador de la provincia Hermanas Mirabal, un duro golpe para las filas del PLD en el municipio de Salcedo. El doctor Payero, Lolo Payero, sacó más de 1.400 votos en las elecciones municipales pasadas. Reconocido en el quehacer político como un hombre de fuste, un hombre aguerrido, un trabajador político a tiempo completo, que siempre estuvo firme en las filas del PLD y hoy formalmente sale de esa organización política, sale, renuncia, se va el doctor Lolo Payero, se va al PRM, aunque en su carta de renuncia, que hay dos por cierto, en una que está circulando en la provincia de Hermanas Mirabal, él dice que se va por una oferta económica, esa es la que está circulando, no está firmada por él, pero en esa se dice que él se va por una gran oferta económica. Y en otra, que es la que tengo, que el propio Lolo me la envió, conversé con él antes de dar la información, él le envía una misiva, una carta de renuncia a la presidenta de la dirección municipal del partido en el municipio de Salcedo, la licenciada María Hernández, y ahí él simplemente dice que sale de las filas del partido Morado porque ya cumplió su ciclo histórico. Yo me voy a permitir, amigas y amigos, me voy a permitir dar lectura a la misiva que él le envió a la presidenta municipal del PLD. dice así, presidenta municipal del PLD, la licenciada María Hernández, buenas tardes mi amiga, aprovecho este momento para decirle que desde este momento y por este medio le transmito mi decisión de renunciar irrevocablemente del partido, lo hago porque estoy convencido de que este partido ha incluido un ciclo histórico y que las personas ingresaron en los últimos tiempos no tienen la mixta ya que poseían las pasadas generaciones. Atentamente, Domingo Pallero Lora, ex miembro del Comité Central. Aquí también tengo la otra, se la voy a compartir a nuestro máster, que está circulando en el municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, en todas partes. Ahí se la envía a Gerling, ¿verdad? Para compartirla con ustedes, está, perdón, está otra misiva, donde el doctor Pallero dice lo siguiente, aprovecho este momento para decirle que desde este momento y por este medio transmito mi decisión de renunciar irrevocablemente del partido de la liberación dominicana, lo hago porque estoy convencido, no representa para mí ninguna esperanza económica como lo era antes, por lo que su ciclo económico fue concluido. He tomado la decisión porque en este momento he salvado mi situación económica y no puedo dejar de pasar este momento de ofrecimiento que me hacen las nuevas autoridades que dirigen la provincia. Con esto he podido resolver asuntos que no pude resolver antes, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la otra misiva que está circulando, no está firmada por él, pero circula en toda la provincia de Hermanas Mirabal. Pero de aquí lo más importante, amigas y amigos, el dato más importante, que es confirmado, que es oficial, porque me lo informó por teléfono, me lo confirmó hace minutos, es su renuncia irrevocable al PLD en el municipio de Salcedo por parte del exgobernador y excandidato a la alcaldía por el partido de liberación dominicana, el doctor Lolo Payero. También, repetimos, ex miembro del comité central. Se fue Lolito con todo su equipo para el PRN.